Hola mis Serenitas, bienvenidos a mi canal. Soy la chiquita Serenita y hoy vamos a hacer una reseña tutorial y muestras de la más nueva de Makeup Revolution. Esta es la paleta de Sally, es la de Tim Burns, The Nightmare Before Christmas. Yo ya hice toda una reseña tutorial y muestras de la Jack Palette, junto con el set de brochas, los dos iluminadores, los brillos de labios, que yo nomás tengo tres, no compré la de cero. Y este, creo que eso fue todo. Oh, la bolsa también, la bolsa también. So, voy a dejar el enlace allá abajo para que ustedes puedan ver ese primer video. Si es que no lo ha visto, yo siempre pongo videos también como en inglés y en español. So, por favor, estén conscientes de eso, es que cuando están viendo un video en inglés mío, siempre hay una versión en español exactamente de ese video. Es el mismo look. La única diferencia que en uno en un video estoy hablando inglés, la otra estoy hablando español. Si eres nuevo a mi canal, hola, soy Sara. Y aquí en mi canal me gusta refererme como la chiquita Serenita. Este, aquí hago puras reseñas, muestras, completamente como de toda la paleta, ¿verdad? En vivo, como lo hago yo. Y también me gusta hacer tutoriales, ¿verdad? Yo no soy profesional, no soy artista de maquillaje. Yo no más hago cosas bien simples, pero me gusta dar muchas reseñas de diferentes productos de paletas que a mí me gustan, ¿verdad? No malas paletas, no hago otro video de que cómo hagas tus cejas, a cómo aplicar esto. Yo no hago nada de eso. No trato de decirle a la gente cómo se hace el maquillaje porque, como les digo, yo no soy profesional. Si te gusta esa clase de cosas, si tú sabes chistes, me pongo a hablar puras mensadas a veces, no más suscríbanse y tócale la campanita para que no se pierda ningún video que yo pongo. Ahora vamos a regresar a la paleta. Les voy a decir que me gusta el diseño como lo hicieron. Aquí abajo tiene Sally. Creo que no más es cruelty free. Pero las tonalidades aquí adentro son, tiene naranjas, tiene cafés, tiene un poquito de todo básicamente. Muchos de los problemas que tuve con la primera paleta, por ejemplo, les voy a contar qué fue lo que pasó. No tuve problemas con la primera paleta difuminando, cosas así. Pero la calidad de las sombras de esta compañía no es tan bueno. So, es barata, ¿verdad? Es, al último, lo que tú estás comprando es una paleta de maquillaje barata. Uno no se puede quejar tanto, ¿verdad? Costó $22 dólares la paleta por 36 sombras. $22 dólares no es nada. Créame, yo tengo otras paletas que valen mucho más por mucho menos sombras. O sea, cuando tú pagas $65 por una Natasha Denona y en realidad son como, creo, ¿qué? ¿What? ¿15, 100 sombras? Entonces, esto no es nada. O sea, no podemos comparar naranjas con manzanas. Yo nomás le estoy diciendo que la calidad de las sombras no es tan bueno. Los brillos están bien bonitos, pero no se parecen igual cuando lo aplicas en el ojo. Como veas más intenso los colores adentro de la paleta que lo que parece en tu ojo. Y eso a la vez no me gustó. También tengo muchos problemas con la primera paleta. Todos los nombres de las sombras que estaban de este lado estaban igual como este lado. So, me jodieron mi paleta la de Jack. Lo, lo, ¿cómo lo hicieron cuando lo producieron? Yo no sé si no tenían este... Tú sabes, hay una persona que siempre chequea la calidad del producto. Cómo están juntándola, formando las paletas. Pues, yo creo que no había nadie en allí mirando nada. ¿Dónde estaba el supervisor? Estaba ya echándose una chela por ahí. I don't know. Pero no estaba ese cabrón porque allí pasó mi paleta y mi paleta estaba todo jodida. Aparte de eso, el pegamento que está sosteniendo los, tú sabes, los pans adentro. No se... No sirve. Porque esta aquí y esta acá se me salió. De la nada, nomás abriendo y cerrando la paleta. Y dije yo, bueno, tú, no sé qué pasó. I don't know. Pero, para mí, Disney hubiera escogido otra compañía. Hubiera sido mejor si hubieran ido con Colourpop. BH Cosmetics también. Me encantan sus productos con ellos. Hasta con ellos hubiera sido mejor. Yo no sé por qué fueron con Makeup Revolution. Makeup Revolution no es tan bueno como todos piensan. Pero como les digo, es maquillaje barata y no me quejo de eso, ¿verdad? So, voy a empezar con los swatches. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hice con la Jack. La paleta de Jack. Voy a aplicar todas estas sombras. Lo voy a aplicar aquí en este brazo. Y todas las de este lado lo vamos a hacer en el otro brazo. Y luego lo vamos a comparar así, ¿verdad? Pero yo hago mis muestras en vivo. Eso toma más tiempo. Trataré no de hablar tanto. Yo nomás voy a hacer uno por uno así hasta que llego al final de la fila. Y les voy a hacer nomás brío, mate, brío, mate hasta que llego al final, ¿verdad? Para no tener que hacer un video tan largo. So, vamos a empezar con Ghost. Y Ghost es un brío plateado. Chills es como una lavanda rosita. Pumpkin Patch es un bronce brío. Jack es un mate con glitter adentro. Tiene micro diamantes. Spiral Hill es un verde olivo brío. Enchanting es un naranja abrío. Love is Eternal es un mate rosita brillante. Boogeyman es un oro abrío. Better Together es como un rojo metálico profundo. Casi se puede decir que es un marrón rojo. Moonlight es una rosita brillo. Y tiene como un reflejo de rosita con morado más o menos. Take a Chance es un bronce. Metálico. Roll the Dice es otro rosita brillo. Trick or Treat es como un durazno. Es como un coral ahora que lo estoy mirando. Mate, esa es una. Este es dos. Jack O'Lantern es un naranja brillo. Romantic es un rojo metálico brillo. Vampire Teddy es un naranja mate. Frightful es un café mate. Mad Scientist es un café clarito mate. Le puedo dar otro muestra de esa. Esas son todas las tonidades de la primer lado de esta paleta. Ahora en esta mano vamos a empezar con esta aquí. A Glow. Y vamos nomás a hacerle así. Hasta que llegamos al final de la fila. A Glow es un... Una rosa clarita brillo. Scare es un bronze morado brillo. This is Halloween. Es como un oro café brillo. Bien bonito. Champagne se puede decir. Misfit Love. Rosita mate. Les puedo dar otro swatch de esa. Scream Queen. Rosita profundo. Es como un metálico brillo. Wormswort. Es un champagne rosita brillo. Está bien bonito ese color en la vida real. Tiene como micro diamantes por donde quiera. Está bien bonito. Play Dead. Rosita. Mate. Le puedo dar otro. Está bien clarito. Se necesita poner yo creo que varias veces para que sale. Porque ahorita no está saliendo casi nada. Feelings. Esto es como... Una rosa. Brío. Tizzle. Morado. Brío. Soup. Es un verde brío. Tiene reflejo de oro adentro. Este fue el color que yo usé para mi esquinita y no salió nada como así está saliendo en el brazo. Se parece tan hermoso en la vida real, pero digo yo, no salió igual así como mi ojo, dije yo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El que sigue se llama Frog's Breath y es un metálico verde profundo brillo. Y esa fue la que usé aquí, está bien bonito ese color. Shadow of the Moon es como un mate amarillo. Esa es una, estos son dos. Jules es un champagne brío. Un poquito de rosita se parece. Scream es como un oro verde, más o menos cafecito. Brío. Y casi no se mira en mi tono de piel. Eso es lo que estaba notando cuando lo estaba usando, mira. Casi no se mira. Scrunches es como uno de esos rosas morados. Mauve tones, brío. Darkness es un marrón café negro profundo, casi se puede decir café profundo. Eso es un brío. Deadly Nightshade es un morado brío. Luego finalmente tenemos un mate gris que se llama Dr. Frankenstein. Y esa la voy a poner aquí arrebita. Se puede decir que es como un taupe. A mí no me gustan estos colores, pero esos ya son dos, mira. Está aquí. So, esas son todas las tonidades de la parte que está, la segunda parte de la paleta, ¿verdad? So, cuando abren la paleta, este lado está en este brazo aquí. Y este lado está en este brazo. Y ya les dije, ya les voy a dar así como para que ustedes puedan ver y darse una idea si ustedes todavía quieren esta paleta. Al fin no tienen que hacerme caso a mí, ¿verdad? Ustedes hagan lo que quieren con su dinero. Es su dinero. No quiero presionarles para decirles, no lo compran. Y si todavía te gusta cómo es la paleta, cómpralo. No me hagan caso a mí. Yo nomás simplemente estoy diciendo mi experiencia con esta paleta y con la Jack Palette. Y la Jack Palette, aún así, yo apliqué un verde brillante en el, eran dos colores. Una se llamaba Eureka. Bueno, no sé cómo se llama de verdad porque estaba en el lado equivocado donde se equivocaron de los nombres. So, dos de esos verdes brillantes, cuando yo los apliqué, después de dos, tres horas de ponerlo en mi ojo, se me murió ese color. Como se, lo que se dice faded en inglés, ¿verdad? Eso es lo que pasó con ese color. Y al último parecía como un café clarito. I don't know, no me gustó. Dije, ok, yo puedo aguantar muchas cosas de una paleta, pero cuando se pierde la pigmentación, oh no. Señorita, tú te vas para atrás. Ya, te regreso para atrás a la tienda y que se quedan contigo. Aparte, los colores están bien bonitos, ¿verdad? Me gustaron los colores, la historia, lo que es el color story. Pero el hecho que la construcción de la paleta, todo se está cayendo. Me jodieron la Jack Palette, me lo pusieron el mismo nombre en este lado, el mismo nombre en este lado. Y luego, no están segurados con pegamento seguro, se están cayendo, se están saliendo de la paleta. Yo tengo dos aquí que ya se salieron de la paleta y en mi Jack Palette tenía una. Entonces, yo me quedé como, ok, tú, o sea, ¿dónde estaba alguien que chequeaba por calidad? Que chequeaba, hey, hay que chequear que todo está bien, que todo está nombrado bien y no hay paletas que se salen todos jodidos, ¿verdad? I don't know. Me molestó eso tanto, dije yo, I don't know. Les voy a dejar, como les dije, es su dinero, cómpralo si quieren, yo lo más simplemente, si yo tuviera que escoger entre las dos paletas, yo les digo que la Sally está más bonito que el Jack. El Jack, no sé, los colores allí se me hicieron, pero también a la vez tienes que pensar, esta tiene nueve mates y no me gustó eso tampoco, I don't know. Ahí los dejo, este, si quieren ver cómo conseguí este look hoy, nomás quedarse ahí. So, para mi primer color yo usé esta aquí que se llama Scream, es como un cafecito oro, más o menos, bronze, y es un brío. So, yo lo apliqué, tú sabes, como mi color principal, pues, no tuve problemas con él y eso es lo que van a ver que estoy haciendo. So, para el otro color que yo usé, yo usé este aquí que se llama Frog's Breath, este, es como un brío verde profundo y yo lo apliqué por todo mi párparo usando mis dedos, so, eso es lo que van a ver que estoy haciendo. So, para mi próximo color yo usé este aquí que es como un alivo verde brío, bien profundo, este, yo lo apliqué aquí en la esquina a través de mi párparo y por aquí abajito. No vas a notar mucha diferencia entre ese verde que voy a usar y la verde que ya está allí porque los dos son oscuros y se cancelan más o menos. Pero ya ves, traté de usar lo más color que pude, ¿verdad? Otra cosa que vi notando mientras que estaba usando la paleta y no me gustó para nada, hay nueve mates en esta paleta y los demás son puros bríos. Ahora, yo soy una gran fan de bríos, pero cuando una paleta es completamente bríos y no me diste un mate, I don't know, ya no me gustó eso porque me parece raro que una compañía hace eso. I don't know, pero eso es lo que van a ver que estoy haciendo, ¿ok? So, para el próximo color que yo usé por todo este aquí abajito, yo usé la misma verde que usé aquí, que se llama Frog's Breath, es la misma que usé, que es sombrío, y yo nomás lo apliqué por todo aquí abajito, difuminando aquí abajito, y también apliqué poquito para atrás a esta área donde estaba el color original, ¿verdad? So, eso es lo que van a ver que estoy haciendo. So, para el color que yo usé para mi esquinita, yo usé esta aquí que se llama Sopa Soup, y es un brío, igual como les dije, la mayoría de esta paleta es brío, es como un verde con oro poquito adentro, está bien bonito, nomás que lo único, bueno, una de las cosas que me molesta de esta paleta también, aparte, ¿verdad? Lo más problema que tuve con el Jack es que el Jack perdió pigmentación después de dos, tres horas que lo tuve en mi ojo, y esta, ese color verde que voy a aplicar ahorita se parece más brillante aquí en la paleta que cuando lo apliqué. Cuando lo apliqué, todavía se mira, pero no se mira así como se parece aquí. Entonces, a la vez no me gusta esto, me gustó el look como quedó, nomás que digo yo, estos colores no son como muy pigmentados a como se miran en la paleta, ¿verdad? Pero, bueno, ahí vamos a hablar de eso después, porque lo voy a usar mi dedo y ya saben que como yo lo aplico. So, ya quedó el look así, nomás déjame ir a poner mascara y ahorita regreso para darles la de cerca. So, así quedó el look final, a ver si les gustó, a mí no se me hizo tan como lo máximo, ¿verdad? Pero, déjame salirme de aquí y ahorita regreso para darles mis últimos pensamientos sobre esta paleta. So, ya estoy de regreso, este, tengo muchos como emociones mezclados con esta paleta. Con la paleta que usé es la de Jack, este, uno de las sombras se salió completamente de la paleta y tuve la misma experiencia con esta. Creo que Disney se equivocó en escoger esta compañía precisamente para poder sacar esta colección. No, no tengo duda que se vendió la mayoría de la colección, ¿verdad? Porque es Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. ¿Por qué es eso? Es como si le hubieras hecho lo mismo pasó con la Maxalina, ¿verdad? A mí me cayó tan mal esa paleta, se me hizo tan feo, pero se vendió como Hawkeyes porque es elina, ¿verdad? Igual esta, es Disney, The Nightmare Before Christmas y se vendió la mayoría. Los brillos de labios estaban bien bonitos, no tuve problemas con eso. Lo único que he tenido problema ahora de toda esta colección entera ha sido con las paletas. Su pigmentación no es tan como lo que se mira adentro de la paleta, ¿verdad? Comparado a lo, cómo, este, funciona en tu ojo, ¿verdad? No, no es lo mismo y no me gustó. Y luego en toda esta paleta de 36 sombras me diste 9 mates. ¿Qué es eso? O sea, a mí me encantan los brillos. Yo estoy para morirme por los brillos, pero los mates son esenciales, los necesitan en una paleta. Y para que tú nomás me dieras 9, o sea, cuesta más hacer un mate que un brillo, ¿qué pasó? ¿O te faltó el dinero? Yo no sé. Ok, ahí los dejo porque no quiero que el video sea muy largo. Ahí les voy a dejar, tú sabes, la mayoría de mis pensamientos del principio del video. So, no se olviden dejarme un like, suscríbanse si quieren, déjenme un comentario ahí abajito. Y hasta la próxima, quédense calentitos, siempre bendecidos y por siempre mágicas. Adiós.